Emanuel Navarrete y Joed González llegaron a un acuerdo total para verse las caras el próximo 16 de octubre. Esta será la segunda defensa del título de 126 libras de la Organización Mundial de Boxeo de Navarrete, quien ganó ante Rubén Villa y defendió ante Christopher Pitufo Díaz. Por su parte, González solo perdió en octubre de 2019, enfrentando a Shakur Stevenson en una pelea por el título de 126 libras. El nombre más importante en su récord es el de Miguel Marriaga, en su última lucha en septiembre de 2019. Aún no se revela el lugar que albergará esta lucha.